El Bachi es una escuela para adultos de duración de tres años. Se puede ingresar habiendo hecho algún año de escuela secundaria o habiendo terminado la escuela primaria. Las inscripciones para el año 2018 arrancan el 20 de febrero, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Vamos a estar acá en la puerta del bachillerato. Son dos semanas que vamos a estar inscribiendo. Tienen que tener a mano su certificado de finalización de estudios de primaria, fotocopia del DNI y ser mayor de 18 años. El título es oficial, obviamente, para poder continuar estudiando y además toda la cursada es gratuita. Cuando iba a hacer las compras pasaba por acá y así vi a los profesores una tarde que dije, no, este año yo voy a empezar la secundaria. Pasaba por acá, siempre había afiches o algo así, pero como que no le daba mucha importancia hasta que uno toma la decisión y dice, bueno, este año es hora de empezar. Entonces empieza uno a fijarse un poquito más qué dicen los carteles, qué horario tiene y todo eso. Entonces así fue que llegué acá, pasé una tarde y vi a unas profesoras que estaban ahí afuera y bueno, entré, pregunté, me atendieron muy bien y ese fue el comienzo. Nosotros arrancamos cada año con los cursos bastante llenos, entre 30 y 35 alumnos más o menos por curso. Tenemos cuatro camadas de egresados ya, así que serían bastantes vecinos los que ya nos fueron conociendo, cada año se inscriben más. Sí, es una escuela diferente a las demás, podemos decir, diferente en el buen sentido. Es un espacio donde sobre todo trabajamos en conjunto profesores y estudiantes y donde cada uno trae lo que sabe para desde ahí seguir construyendo hacia adelante, digamos. Está bueno porque es un espacio donde uno puede decir lo que siente, los conocimientos que tiene, preguntar, también equivocarse, que eso es muy importante. Perder el miedo a equivocarse y venir a equivocarse muchas veces porque siempre hay un grupo atrás que acompaña todo eso. Los egresados van recomendando a otras personas que vengan a inscribirse, así que bueno, se va haciendo un poquito más grande cada día. Y hay un cuerpo docente muy lindo, con mucho calor humano y eso es muy importante. Eso yo sentí acá que en otras instituciones no lo había sentido.